Los estudios que le han hecho los servicios médicos del Real Madrid a Kylian Mbappé en su nariz dicen que Mbappé no se operará. En este momento no necesita cirugía la nariz de Kylian Mbappé. Todo va a llevar un proceso, un proceso de revisiones, un proceso de cuando vuelva se le irá viendo. No sé si en vacaciones acudirá algún médico para verle, pero a mí me dicen que Mbappé no se operará.